Bueno Tiago, después hablamos del partido por antes del gol, te tocó, venías al lado como se dice, tenías las situaciones, te pasó el penal la semana pasada, bueno, volvió, volvió el gol. Hola Julio, ¿cómo estás? Sí, sí, gracias a Dios se me abrió el arco, cortamos una mala yacha desde muchos partidos que lo venía buscando, así que muy feliz, muy feliz que se haya dado más que todo acá en la cancha del club, en casa. ¿Partido difícil? Como todos, ¿no? Este año está siendo más complicado que lo habitual. Sí, sí, la verdad que sí, partido difícil, se nos metieron muy atrás, se nos complicaba mucho al llegar, pero bueno, esa hora es amargo el empate este, bueno, sí, sí, la verdad que hubo muchos cambios, ahora con el nuevo grupo que estamos haciendo, creo que vamos a saber sacarlo adelante y pelear, pelear ayuda que tenemos equipo. Es un poco eso, ¿no? Fortalecer este equipo, que son todos chicos muy jovencitos, vos ya parecés de los grandes y son chicos todavía. Fortalecerlo para el otro gobernador que viene después en persona, ¿sabes un poco eso? Armar esto, esta base ahora. Sí, 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 obvio, eso es lo que estamos buscando, Armar, una base, un grupo que lo estamos sacando de a poco y uniendo, ¿viste? Porque son muy chicos y saben que tienen calidad y nada, llegarlo de a poco y vamos a hacer el próximo campeonato, el clausura, vamos a sacar bien adelante. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.